Muy lindo que está ocurriendo, 25 años de la muerte del querido Astor Piazzolla, el compositor y bandeononista, probablemente ícono mundial de la música argentina. Ya quedó inaugurada la primera muestra interactiva sobre su vida en la ciudad de La Plata, Astor Piazzolla, el revolucionario del tango, nuestro homenaje que insta a vivir y sentir compasión el legado musical que dejó un grande. ¿Y saben con quién quiero hablar? Con Laura Escalada, la viuda de Don Astor. Laura, el gusto de escucharla. Paulino Rodríguez la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Paulino. Es un placer escucharte porque de vez en cuando te he visto. Entonces ahora escucharte es como si te estuviera viendo. Muchas gracias. Gracias por tu llamado. Faltaba más. Están con acceso libre, de manera gratuita, en la muestra. Se puede visitar hasta el 28 de octubre en La Plata, ¿verdad? Sí. Es una muestra que venimos haciendo ya, arrancamos del CSK con mucho éxito. Lo hicimos en el Museo del Mar, en Mar del Plata, también con un suceso inesperado. Nos llamó mucho la atención porque no pensábamos que iba a tener tanta repercusión. Ahora está en la legislatura de La Plata y justamente hoy es seis, ¿no? Hoy toca un dúo que pertenece a la fundación y el próximo, creo que es el 11, algo así, va a estar el quinteto cerrando, creo que la muestra. Así que está muy interesante, no sé, está yendo muy bien. Va a seguir la muestra. Ahora, no recuerdo dónde ahora porque no está todavía precisa el lugar. Pero ahora está en el Salón de los Pasos Perdidos. Ahora está en un lugar precioso, en el Salón de la Legislatura, donde entré y me impresionó porque es muy bello. Y como no tocaron nada, lo conservan tal cual todo el edificio como fue creado, conserva la nostalgia de las cosas antiguas, pero lindas, muy antiguas. Bueno, en la Argentina no hay nada que sea demasiado antiguo, ya sabemos, pero sí para nosotros. Sí, claro. Somos un país joven. Entonces, conserva muy... Mirá, me contaron que ni siquiera ponen aire acondicionado porque tienen miedo de arruinar las paredes o que les pase algo a la pintura, una cosa por el estilo. Me hicieron toda una explicación. Y es hermoso el lugar, muy, muy, muy lindo. Sí, de hecho el próximo miércoles, hasta donde sea, ayudame... Sí, lo que pasa es que yo, espérate que tengo los datos... No, no, pero el próximo miércoles a las 2 de la tarde se va a proyectar Sintiendo a Piazola, el film, la película. También, porque hacemos tantas cosas juntas. Yo estuve en una charla hace pocos días que también me sorprendió porque no pensé que iba a haber tanta gente. A mí me sorprende que la gente tenga tanto interés. Mirá, el jueves 6 a las 18 está este dúo nuestro y el 11 está el quinteto. Pero ya pasó la charla de Mía, la de Julián, conmigo, y la de María Susanazzi. Sí, después acá estoy leyendo, no me dice nada, me dice solamente del 31 al 28, porque yo a veces no sé exactamente lo que van a hacer. No, está bien, pero de todas maneras se lo puede visitar de lunes a viernes de 8 a 8, es decir, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Sí, 20. Y los sábados, sábados de 14 a 20, con entrada libre y gratuita, todo esto en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, esto es en La Plata, en la calle 53. Entre 7 y 8. Entre 7 y 8, muy bien. Es porque lo estoy leyendo. Vos creaste la fundación. Yo le digo La Plata, está muy linda La Plata, me gustó. Fuimos con mucha emoción en un momento dado porque no pensé, yo sinceramente cada vez que hacemos esta muestra, a mí lo que me sorprende es la reacción de la gente. Claro, porque al principio el curador, que es Walter Santoro, quería hacer la parte musical nada más y yo insistí mucho para que hiciera la parte humana, porque quería que conocieran un poco mejor que humanamente quién era Astor, que eso la gente no lo sabe ni lo conoce, ni tienen una impresión de que era un ogro, le hicieron una fama de... Sí, yo insistí mucho en que se mostrará incluso la sencillez de su persona y hay muchos objetos personales de él que lo van a ver que son muy sencillos, no son nada llamativos. A él le gustaba usar máscaras para asustar a la gente, para hacer bromas de vez en cuando, para relajarse en realidad, ¿no? Y están las fotos y la máscara que usaba, están sus objetos personales, hay fotos, los que cuando pescaba y se relajaba pescando, están también las mandíbulas de los tiburones, en fin. Hay varias cosas personales de él que muestran lo sencillo y lo accesible que era realmente, lo poco complicado como persona y lo contrario de lo que la gente piensa o cree de él por la fava que se le hizo acá en la Argentina, de que era un ogro. ¿Y quiénes eran sus amigos, esos que contamos con los dedos de una mano, los que confiaban? Ay, ya no están en esta tierra la mayoría porque hay uno que todavía está vivo y es un amor que yo adoro que es Mario Antelo, el doctor Mario Antelo que es una joya, una joya hablar con él también porque tiene anécdotas muy simpáticas y muy interesantes. Y después están los fanáticos seguidores que gracias a ellos Astor le debe mucho porque imagínate, nadie... Prolongaron en el tiempo su legado. Exacto, pero además en esa época cuando él se tenía que pelear con todo el mundo, esta gente lo seguía y lo ayudaba y lo seguía a muerte. Y es un grupo, es un grupo que todavía existe, la mayoría de ellos y bueno, lo siguen disfrutando, lo siguen apoyando porque eran mucho más jóvenes que los amigos íntimos de Astor, que eran muy pocos, como dijiste, contaba con los dedos de una mano. Por eso, ¿y esos quiénes eran, Laura? Bueno, los más viejos eran Bragato, que se acaba de morir a los 101 años, impresionante, Mario Antelo que está vivo, gracias al cielo, y después los demás no están, bueno, amigo a amigo, la mayoría no está, porque amigos teníamos también afuera. ¿A quién recordás como amigo, amigo? ¿Quién fue un estandarte en la vida? ¿A quién consultaba Astor por sus temas personales? No tenía ese tipo de amistad tan íntima, era un hombre... Vos tenés que pensar una cosa, así como yo también perdí muchas amistades porque el tiempo y los viajes... Nosotros estuvimos muchos años ausentes del país, entonces esa complicidad de la amistad está firme porque es una amistad sólida, pero hay muchas cosas que se van perdiendo en el camino. Y hay gente que lamentablemente yo también, yo soy mayorcita, pero eran otras que eran un poquito mayores que yo o un poquito menores que se me han ido de esta tierra. Así que me quedé bastante sola, tengo amistades un poco más nuevas, digamos. Y a Astor más o menos le ha pasado lo mismo, porque en los viajes y en permanecer mucho en otros países, como te acabo de decir, se pierde la continuidad de la cosa diaria, así como te pinchás un dedo, lo llamás a un amigo tuyo y le contás que te pinchaste el dedo. No, porque además eran otros tiempos, Laura, no estaba el celular, no estaba la computadora, no estaba el conchazo. No estaba el celular, toda la computadora, había que hacerlo por carta o por teléfono. Otro mundo, digamos. Había diferencias horarias que eran muy difíciles, hoy día siguen siendo difíciles de superar cuando son los teléfonos. Hay que calcular que hay, por ejemplo, yo tengo con Luma cinco horas de diferencia. Tengo siempre que calcular que si voy a hablar con alguien, tengo que hacer un horario en que a mí o a la otra persona le quede cómodo. Sí, claro, definitivamente. Y bueno, eso ha hecho que, como te digo, cuando veníamos acá y nos reuníamos con todos, bueno, naturalmente era una fiesta, era un gran encuentro, pero no se podía hablar de cosas así. Astor hablaba mucho conmigo, nosotros hablábamos todo el tiempo, era en ese sentido una relación muy conversada. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuviste? A parte de todos los demás. ¿Cuántos años? Pero muy conversada hasta que me dio órdenes, es decir, nos dimos órdenes mutuas, de que si nos pasaba algo grave, que era lo que teníamos que hacer uno con el otro. Él me dio órdenes estrictas, que si él quedaba mal o estaba paralizado, que yo lo matara, por ejemplo. No pude, obviamente, obviamente. Y yo le pedí lo mismo. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué es lo que te pidió Astor en vida, entonces? Claro, eso de las conversaciones que teníamos y que nadie le sacara fotografías, porque a él lo impresionó mucho un día que vio en París un especial que hicieron sobre Rita Hewold cuando estaba muy enferma. y la mostraban en una situación de indefensa y a él le afectó mucho eso, porque para él quedaba en su retina y en su mente una Rita Hewold esplendorosa, joven, divina, magnífica, y de pronto la decadencia de la enfermedad y de ella era muy triste verla. Y eso lo impresionó muchísimo, como lo impresionó mucho y me dijo, mira, si yo me muero antes, cerrame enseguida el cajón que nadie me venga a mirar, porque lo que vienen a ver morbosamente, disculpame, pero eso fue lo que me dijo, morbosamente es ver si uno está demacrado, o si le creció el pelo canoso o no canoso, si tiene arrugas, si está muy flaco. Y en el fondo un poco algo de eso hay, ¿no? Es triste, pero es así, a no ser que haya un gran amor que supere el ir a mirar morbosamente a una persona muerta. Así que yo cumplí con todo lo que él me pidió, menos el hecho de que no le pude quitar la vida naturalmente, ahí le fallé. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa delicada situación? Dos años, amor, dos años que fueron dos años de terror, entonces en todo el sentido de la palabra, con 42 terapias intensivas, de las cuales salía como una flor, pero obviamente sin el estado en que estaba, ¿no? Semiparalítico, no semiparalítico, él movía nada más que la mano izquierda. Claro, como era zurdo, el ser humano no puede dejar de ser humano. Uno se aferra siempre a lo que queda, y como él era zurdo, yo pensé que con el tiempo, esa fantasía que tiene una, por más que el médico te diga lo que te diga, uno no quiere aferrarse a lo que dice el médico, uno quiere aferrarse a lo que uno piensa. Bueno, si te quedó la mano con la que escribe, a lo mejor retoma algo y puede escribir, esas fantasías que uno se hace cuando en realidad lo que tiene que ver es la realidad, ¿no? Entonces cada golpe es más fuerte. Lógico. Y uno no lo quiere admitir, el ser humano es muy complejo. Yo ahora me di cuenta que yo pedía lo que no tenía que pedir, porque ya estaba marcada su vida. No sé si con el correr de los años, ahora, se hubiera podido intentar hacer algo, pero en ese momento, tres cuartas partes del cerebro eran dañadas. Los mejores médicos que lo atendieron acá en Buenos Aires, todos ellos me dijeron que no había retorno. Laura, no quiero despedirte hablando de esto, sino... Decime algo. Más lindo, más agradable. ¿Sabés qué es lo agradable? Lo que quieras, yo te cuento todo. Que simplemente me encanta tu interés, tu fortaleza, tu vitalidad. Sos una joven mujer grande. Me río porque ayer me dijeron lo mismo. Joven mujer grande, mira vos. Bueno, y ¿sabés qué? Es muy lindo poder estar hablando de estas cosas que lo recordemos a Astor del mejor modo, que es a través de su legado y de lo hecho. Paulino, ¿te puedo decir una cosa? Cada vez que hay un aniversario, una cosa, yo le digo a mis músicos, que tienen que salir alegres y felices, porque no hay que pensar en que él no está. Él está con su música, está siempre. Y les mando una foto donde él está sonriendo, pero cuando él sonreía, sonreía con todo el cuerpo. No se sonreía, la vitalidad le salía por los poros. Entonces les mando esa foto y les digo, los franceses tienen una hermosa palabra para decir, para los músicos, ¿no? Que es, on va jouer. On va jouer quiere decir, hoy vamos a jugar. Jueir quiere decir juego, ¿no? Jugar a la música. Entonces yo les digo a ellos, traten de divertirse, de jugar a la música y pensar que todo esto que estamos haciendo es creado por un genio que nos permite recrearnos y escuchar su bellísima música y cosas nuevas que la gente todavía no había escuchado. Y háganlo con la alegría con que él lo escribió. Definitivamente. Laura, te mando un beso enorme. Ha sido un enorme gusto. Igualmente. Hasta la próxima. Y muchas gracias por tu llamado. Muchas gracias a tus oyentes. Espero que tengas mucho éxito como siempre. Y muy buena salud. Y todo, que Dios te bendiga. Te mando un beso enorme. Gracias. Gracias, querida. Igualmente. Hasta luego. Laura Escalada, viuda de Astro Peso. La de lunes a viernes de 8 a 20. Los sábados de 2 de la tarde a 8 de la noche. Con entrada libre y gratuita a Astro Piazol. El revolucionario del tango. Muestra homenaje. En La Plata. En el salón de Pasos Perdidos. Ahí en la Honorable Cámara de Diputados. Le tiraste un tiro a la mujer de Astro. Me pareció una falta de respeto. ¿Qué cosa? Le tiraste un piropo. Pero cómo no lo ve yo. Te digo, te lo están poniendo en frente a los tangueros. Extraordinaria. Fue fuerte, ¿eh?